Se va, o sea, es cuando te ocasiona dolor de oído, te ocasiona también sangrado, en fin, o sea, dejarte de picar, meterte el cotonete, meterte el palillo, porque mucha gente le pone el palillo y una servilleta, doctor. Sí, cierto, también fabrican sus cotonetes, sí, hay muchas cosas que la gente se mete, de verdad, esa es la cuestión, pero no hay que meter nada dentro del oído, lo mismo a veces gotas, que por ahí, mira, alguien me vendió este remedio, me dijo, porque no sabemos el contenido y podemos, si hubiera algún tímpano dañado o algo así, podemos todavía dañarlo más, entonces sí, esa es la parte difícil, oigan, ¿saben qué? Tienen dolor, tomen un analgésico, el que compran en la farmacia, en alguna cosa de esas, y vayan luego con el médico, eso sería la recomendación importante, porque sobre todo, sí, a veces los oídos, pues lo que nos fastidia es el dolor, pero pues solo tenemos dos oídos para dañar, entonces, la verdad, hay que cuidarlos para todo el tiempo que queramos usarlos. Perfecto, si llegamos de la playa, llegamos de vacaciones, todo lo sucedido y traemos dolor de oído, ¿a dónde nos tenemos que dirigir con usted, doctor, su número telefónico? Con un otorrinolaringólogo, también está su servidor, si desean hacer una cita con un servidor, el teléfono es el 33 36 01 50 75 y también terminación 74 con Jasgar Barragán, será un placer atenderlos y muchísimas gracias. Que no se piquen los oídos. La verdad, no, simplemente mejor que alguien los revise, no se meta nada y cuídense porque no sé cuántos años lo quieran utilizar sus oídos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Feliz año, feliz día de reyes y estamos en contacto con más temas a tratar. Todos bien.